Miren ustedes si tenía ganas de tener a María Gracia en el tiempo vivido. Nos conocemos desde hace un montón de años. Vamos, yo ya era mayor y ella era una joven cantante que hacía la comunión ese día. Y desde entonces he dicho, tú cuando estés un poquito más crecidita, por favor, vente y canta con nosotros y cántanos en el tiempo vivido. María Gracia, buenas noches. Buenas noches. Yo he querido crecer muy rápido, muy rápido, para que fuera ya. Pero te digo una cosa, estás igual que Paco, ¿eh? ¿Sí? Para comerte. ¿Entera? Muchas gracias. Pero no es labor mía, ¿eh? Es labor de las maquilladoras y las peluqueras que hay que ver. Qué bien nos pintan. Qué maravilla, qué maravilla la chape y pintura por la que pasamos aquí, ¿eh? Es ITV, muy buena. Y desde aquí un abrazo a nuestras compañeras que no se ven, pero que hacen mucho por nosotros, desde luego, y sobre todo por los músicos de Sesión Golfa, que es que no tienen remedio. Os ha tocado. Por cierto, tú eres muy amante de las canciones de cantautores. Sí, sí, de siempre, de siempre. Pues porque yo fui cantautora con 14 años. Yo mi primer premio lo tengo en el San Juan Bosco de Sevilla, con mi guitarrita, cantando. La primera vez que yo compuse un día, los primeros años que se celebraba el Día de Andalucía. ¿Y te sabes canciones de Hilario Camacho? Sí, sí, sí. Por favor, aquella que decía, ¿tú te acuerdas? Aquella decía... Tienes ya 20 años, cuerpo de ola, y tu padre no quiere que salgas sola. Es verdad. A ti debería de tocarte alguna, que tú también la sabes. A mí me encantaría que alguna me tocara, pero digo, que alguna canción. Una que empieza, es muy bonita. ¿Cómo es esa? A ver, a ver, a ver esa noticia. Bajo el tejado de cristal, ¿te acuerdas? ¡Qué bonita! Duerme en el odio y la pasión, sueños de gloria y de poder. Cambian su bris, respiración, tristeza de amor, un juego cruel. Jugando a ganar, has vuelto a perder. Muy bien, ahí. ¡Qué bonito! Es verdad, es verdad, canciones como esa. El veranito, con disco nuevo, con esta amaneciendo, con canciones de todo tipo, entre ellas, canciones homenaje a Hilario Camacho. Sí, sí, sí. Este disco yo siempre digo que es como más María Gracia que ningún disco, respetando a todos los autores, los compositores para los que he cantado y a los que les he cantado. Este disco ha sido producción propia de María Gracia, luego ya una vez producido fue Fonográfica del Sur la que se hizo cargo de toda su difusión y su promoción. Pero los ramilletes los escogí yo. Los brotes verdes. Exactamente, los brotes verdes. ¡Uy, qué manida esta frase ya, Dios mío! Ya se empiezan a ver, ¿eh? Subió un brote verde, por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Una canción que canta Leire Pajín ahora con mucho arte. Sí, sí, muy interplanetariamente lo hace. Vamos a ligarlo, chato. Vamos a durar un pelado. Pues eso, cogí canciones de Hilario Camacho, cogí canciones de Bambino, que yo admiraba muchísimo a Miguel. Y además este disco últimamente ya no pudo él promocionarlo porque ya se encontraba muy malito. Y yo quise recoger esas tres joyas que era Estás Amaneciendo, entre ella y tú, y La Experiencia. Porque no se podía quedar ese disco sin darle difusión. Me estreno como cantautora. Eso es, y un veranazo que no vean, ¿no? Exactamente. La semana pasada estuvimos en Fuente del Pino, en Jumilla. Hemos estado, vamos, mañana vamos a la Aljorra, si Dios quiere. Tenemos Torre Pacheca, tenemos Fuente Álamo, creo que tengo Las Palas también por ahí. Pero madre mía, lo que es Murcia para ti, María Graciela. Mi casa, mi casa. Yo la quiero con locura, Murcia, porque además, como decimos nosotros, que más da mucho de comer. Me da mucho de comer y el público aquí entiende de copla, entiende de cante, es respetuoso y son gente muy cariñosa. Yo desde aquí quiero mandarle un saludito muy fuerte a la familia del tío Dionisio y el tío Pedro, que son señores mayores que me siguen, y a Pepe también. Me siguen en un taxi, en un taxi. Son fantásticos, los fans, estos son los fans de María Graciela. Y este canal que me adora y al que le estoy muy agradecida, gracias a Dios. Desde luego, que te quiere mucho y te queremos mucho. Vamos a echarnos una de cantador, porque antes nos has cantado Lola Lolita, la piconera, con estos cuatro flamencos que tengo aquí. Qué maravilla, cómo han sorbentado, ¿eh? Sesión Golfa, Cuarteto Flamenco, que ha sido, vamos, es increíble. El cuadro flamenco Sesión Golfa, que está muy bien. Vamos a hacer una de Hilario, la que tienes en el disco, ¿te parece? Pero la tenemos que hacer juntos, Lola Lolita. Venga, un poquito. Señoras y señores, un placer, como ven ustedes, estar con María Graciela y estar aquí en El Tiempo Vivido. Vuelvan la semana que viene, estén con nosotros y disfruten, porque este no es otro que su tiempo, El Tiempo Vivido. Vamos para allá. Besito, venga. Cada semana que viene. ¿Quién dijo miedo? Vámonos. Vámonos. ¡Qué bonito! Niño, yo me vuelvo loca por conseguirte, y hasta diría que solo por verte, que feliz sería con un beso tuyo. Triste, yo me veo llorando por tu ausencia, por el adiós y tu indiferencia, y la amargura mía que nunca se acaba. ¡Vámonos, señor! Somos muy malos amigos, en realidad, prueba de ello son tu ausencia y mi soledad. Oye, niño, por más que quiero olvidarte, más dentro de mí te quedas, yo te quiero enamorar. Pues la pena que siento por ti es muy honda, quiero amarte libremente, y que tú me correspondas. ¡Qué bonito! ¡Vente, vente pa'cá! ¡Ya mira cómo le das! Niño, cuando miras a otra vez, que de día no vivo, sin tus encantos me siento cautiva, ayúdame a ser libre, dame tu sonrisa. No pretendas engañarme, sé lo que sientes, sé que me quieres y también me dejes, y no renunciaré a la idea de tenerte. ¡Vámonos! Somos muy malos amigos, en realidad, prueba de ello son tu ausencia y mi soledad. ¡Vámonos! ¡Oye, niño, por más que quiero olvidarte, más dentro de mí te quedas, yo te quiero enamorar! Pues la pena que siento por ti es muy honda Quiero amarte libremente y que tú me correspondas Oye niño, por más que quiero olvidarte Más dentro de mí te queda, yo te quiero enamorar Pues la pena que siento por ti es muy honda Quiero amarte libremente y que tú me correspondas Más dentro de mí te queda, yo te quiero enamorar Pues la pena que siento por ti es muy honda Quiero amarte libremente y que tú me correspondas Más dentro de mí te queda, yo te quiero enamorar